Sí, pero yo creo que podríamos, no sé, platicar un poquito mejor las cosas y a ver si usted se anima. No me diga eso. Ella lo cortó y nosotros lo sanamos. Lo sanamos. Llévenselo, mira. Mira, 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 mira, mira que sí está bien difícil eso de salir a trabajar. Sí. Que a uno ni ganas le dan de levantarse. Sí, peor que está bien fresca en la mañana. Sí, sí, hombre, no, hombre, está bien rico el clima hoy y eso de levantarse tempranito, ay no. Viera que sí es tremendo. Pero de todos modos vacías la vida uno para salir de todo esto hay que trabajar. Sí, te das para tener dinero y para pagar. Ay, sí. Y para pagar todo. Pero viera de que a mí me echaron del trabajo porque una vez llegué muy tarde a la una del mediodía. Entonces no estás trabajando. No, ahorita no. Ahorita no estoy trabajando porque ya llevo como una semana que me echaron del trabajo. Sí, pero yo llegué temprano a querer. Lo que pasa es que la gente, hombre, demasiado temprana a la una. Sí, temprano me querían a las ocho. Yo le dije que es muy temprana. Ahora yo no me levanto. Sí, pero ¿y usted sí está trabajando? Buenas. Ah, buenas. Buenas. Este, ¿ya me tiene el dinero? Ya me voy. Sí, después hablamos. Sí, sí. Se siente, se siente, sí. Este, ¿ves el dinero o lo tiene ahí a la mano, padre? No, es que la verdad es que no tengo el dinero todavía. Es que me he retrasado porque como ahorita no estoy trabajando, fíjense. Pero es que no es problema mío. Si no me tienen dinero, pues ya sabe lo que le toca hacer. Y pues... Y o sea, yo sé que... Porque aquí ya viene, o sea, más gente a preguntarme si alquilo aquí, entonces... Y pues si usted no me está pagando, prácticamente me está haciendo estorbo aquí, pues. Entonces, si usted no me da ese dinero, me lo va a sentir mucho, pero lo voy a tener que sacar. Sí, pero yo creo que hay muchas formas de... de pagarle, ¿no? Ah, sí, este... Sí, entonces... Empieza aquí a trabajar, o sea, para que me tenga ese dinero lo más pronto posible. Incluso si puede adelantar los meses, sería mejor, porque... Si no estuviéramos en ese problema, pues... Este, no... Es que, como fíjese, que esos días me he enfermado y la verdad es que... Y yo también he estado bien enfermo y he gastado, fíjese, en la medicina. Entonces necesito dinero para seguir comprando la medicina. Así que no sé cómo le va a hacer, o sea. Sí, o sea, es que esto que está hablando ahorita... Miren, si usted no tiene dinero... Pero, pues... Más tarde que venga, porque yo no sé cómo lo va a hacer. Pero yo más tarde voy a ir. Y si no me tiene ese dinero, entonces lo voy a tener que sacar y pues... Sí, pero yo creo que podríamos, no sé, platicar un poquito mejor las cosas y a ver si usted se anima. Digo, puedo hacer yo muchas cosas aquí en la casa. También me puedo ir a ayudar para saltar la deuda y hacer, no sé, otras cosas en la casa. Ver a cocinar también y todo eso. No, ¿sabe qué? Más tarde voy a regresar y espero si me tengas ese dinero. Si no, ella sabe. Hola, ¿qué te pasó? Nada, vos, que esta moto se me apagó. Aquí ya no me quieren subir. Este, pero usted se le arruinó algo quizá, pero... Y tiene todo conectado. Quizá se le acabó el gas. No, no. Nunca la dejo. Ya no es así. Yo... Imagínate, tengo que llamar para que venga un mecánico y la revisa. Sí, tenés razón, la verdad. Y ha de ser muy caro el repuesto. Es que hoy sí está caro todo. Hasta por media esposa te quieren cobrar todo. ¿Y vos para dónde vas? Bien, este, por ahí voy, este, a prestar un dinero. Lo que pasa es que tengo que comprar unos útiles. Sí, entiendo. Ajá, y entonces, este, pero... Bien. Espero que puedas solucionar ese problema. No, ya le voy a llamar al mecánico porque vengo aquí a ver qué tal. Te va a tocar difícil, pero así está la situación. Te va a tocar que ir a hacerte un prestamiento porque si no, imagínate. ¿No te puedes quedar así? Sí. Sí, sí. Bueno, pues... Ojalá te vaya bien, Luis. Cuídate. Gracias, adiós. Y vamos ahorita saliendo porque como el carro se nos quedó allá, pero... Esta calle no mucho la conozco, pero sé que vamos a ir a salir allá más adelante. Porque acá se ve que hay varias casitas. Y si no, pues usted sabe por el GPS. Sí. Bueno, bueno. No, 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 no. ¿No lo va a preocupar? Hola, señorita. Hola. ¿Qué tal? ¿Para dónde va? Bien. Estoy por ahí. Ah, mira que no se andan dessoleando aquí porque se va a derretir bombón. Ay no, ni que para el chocolate Ay también, chocolate, bombón, dulce, todito Ay, qué cariñoso usted Ah, pues fíjese de que sí, cuando pega el sol fuerte me pongo más cariñoso todavía Ay, en serio, guau, bueno pues este Qué bonito vestido Gracias No me regalaría una vueltecita para verla mejor Bueno, pues ya lo vi que voy precisa Ay, no, ni su número me va a dar Aunque sea su número, anoteme aquí Es el 00 sin corriente Bueno, ahí está ¿Cómo se llama usted? Me llamo Lucy Lucy Un gusto señorita Gracias, cuídate Créame que usted está bien hermosa Ay, gracias Le voy a escribir Ah, en Whatsapp Ah, en Whatsapp, ajá En Instagram Ok, tal vez ahí me acepte una salida a comer Ojalá Ok, porque le vaya bien Vámonos William ¿Qué onda, Chocolo? ¿Qué onda? Mire, la está derramando aceite Dice que esta moto ya está para chatarra No me diga eso En mil se la doy No, en mil ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estamos hablando de comprar una bicicleta? No, mire Usted que tiene dinero ahí ¿Cree que no me va a dar el favor de prestarme? Aquí es unos 40 dólares No, yo tengo mala suerte ¿Para que no me pague? ¿Y eso? No, porque no me han pagado lo de la casa Ya o quizá Puedes pagar la chera De hijo Porque esta perro Que solo Solo esté ahí Ay, no, pero yo sí te voy a pagar No, no, ahorita no Yo quiero piso para mí ahorita Esto ando acabado Este ¿Papé? No, que usted vaya bien Estamos a robar una cabra A ver si puede ir a ver Muchachos, una pregunta ¿Qué pasó? ¿Usted ha visto un muchacho moreno? Por aquí ¿Moreno? No Es que yo ando perdido Yo no soy de aquí Mi papá tiene el dinero Pero no soy de aquí Yo soy de la libertad Ah Sí Y usted le va a ver Pero usted ya ha fumado un porro, ¿verdad? No sé qué cosa Hay que dejar de estar alucinando De tener dinero No Mi papá y mi familia tienen el dinero Pero yo no soy de aquí Y esta calle para donde va Para que me vaya a dejar tan siquiera Hasta va para adelante, hasta calle Pero no me puede dejar tan siquiera la salida Ah, no, hombre, no, hombre Vas a creer Estuvo preciso, ¿viste? Ahí seguí alucinando con tu dinero Buenas Buenas ¿Me puede hacer un favor a usted? ¿De qué? Dile, no tengo ahorita No, yo no le hago pedida Uy, está acá y no sabe usted para dónde va Para que Para ningún lado Porque aquí está siempre Para que me vaya a dejar allá En la carretera Estoy ando perdido Yo no soy ondeando ¿Y eso? Mi guardaespaldas, no sé dónde ando ¿Qué? Mi guardaespaldas Ay, niño ¿Te ha de haber dado diarrea severa? No Porque te ha afectado el cerebro No, no tengo nada No, mi guardaespaldas estaba allí Buenas Bueno Muchachos me preguntan ¿Usted conoce la carretera? La carretera Que va para Para allá, para Sintimates Ah, sí Es que me puede hacer un favor De ir alejando Es que mi guardaespaldas No sé qué se hizo Ay, no, niño Mira, de aquí a la vuelta Luego para allá Y allá Y salís Pero yo me voy a volver a perder Estoy perdido Ando Ay, sí Este ya no es mi problema Ay, mejor Mira, allá Pregunta mejor Ay, no viera Que ahorita tengo tantos problemas Está bien, gracias Ay, qué barbaridad Yo no sé por qué andan jugando Mica, oye, cuandelero Entonces, es cierto Ay, no Si soy bruto Yo si este dinero Si me va a hacer falta Me sacan la lotería Ay, no Yo creo que aquí Me voy a encontrar Una manera Para resolver mis problemas Ay, no es mi Ay, Dios mío Santo Este es el bichito Que me acaba de pasar Preguntando ¿Dónde está la carretera? Se están ofreciendo el dinero Esta es mi salvación Y ahora ¿Cómo lo voy a encontrar? Busca Oh, chica Ay, toca ver Facebook Serpa te informa hace un momento Ahora Serpa Niño extraviado Una recompensa de 10 mil dólares Ese es el niño Que acaba de estar por acá Qué loco ¿No has visto un niño así, flaquito? Él ya te viste Sí No, no Mira, mira ¿Puede agarró? ¿Puede agarró? Mira la mitad ¿Aquí agarró? Para acá Para acá Para acá No, no Ya vengo Ya vengo yo No, vamos Ay, Dios ¿Por qué me has dado perdido? ¿Qué te veas? Es que vos ¿Qué te veas hecho? ¿Y por qué? Ahora le voy a decir a mi papá No, pero no le digas Es que no, yo perdido Espera Es que vos Lo que pasa ¡Tres, bro! Le traemos Usted es el responsable Usted es un papá de ellos No, él es mi guarda espada ¡Ey, te lo encontramos! Te lo encontramos Allá estaba Vea que ya lo acabo de encontrar ahorita Allá lo encontramos No, no Nosotros te lo encontramos Nosotros lo venimos cuidando Pero si el sol lo ha venido Sí, yo lo encontré Sí, ella lo cortó Y nosotros lo sanamos Llévense la mina Mira Cuando yo esté hablando con alguien Y no te separe de mí No, pero vos No tenías que haber tenido De la mano ¿Dónde la mano? Me tenías Ves que vos bien inquieto, niño Pero mira, ¿sabes qué? Vámonos para la casa Porque como todas maneras Ya estás aquí No, no, no seas así Ven, mírala Decíle que yo te encontré Allá no hay que ir ¡Ey, decíle que chichito! No hay recompensa No hay porque él ya vino solo No me digas ¿Qué cambio? ¿Por qué ni idea? Uy, chica, yo que quería Dinero, plata, money, billetes Ay, qué barbaridad Ahí yo voy a comer Un poco de agua De que me voy a comer No, no hay… ¡Gracias! Un poco de agua